¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Y bueno, pues lo que están viendo no es un fake, no es una imagen sacada de internet. Tenemos a Hiren en lo que sería Dragon Ball Xenoverse. Tanto tiempo esperando por esta noticia, desde que casi casi lo conocemos que es un desgraciado que tiene poder prácticamente ilimitado. Bueno, ya es un personaje, ya es un hecho, ya es innegable que lo vamos a tener en Dragon Ball Xenoverse. Viene acompañado de tres técnicas, al parecer hay que verificar y hay que esperarnos pues a que salgan más noticias acerca de este gran personaje. Pero lo que es un hecho innegable es que todos lo esperábamos y lo esperábamos con unas ansias que... Créanme que en estos momentos que estoy grabando esto me acabo de despertar y estoy más que emocionado. Hay que ver, ya tenemos a Hiren, nos falta solamente Migate no Goku y pues Sinoverse actualiza de buena forma. También vamos a tener a lo que sería Android 17 con lo que es la ropa del torneo. O sea, con la ropa de Ranger viene acompañado al parecer de dos nuevas habilidades. Cosa, cosa muy interesante. Obviamente este es un personaje nuevo, no nada más van a ponerlo como skin, pero hay que esperarnos a ver noticias. Puede que sí, incluso puede que Bandai, el primer personaje nuevo que nos presente haya sido Hiren. Posiblemente nos muestre otros dos y posiblemente luego al final el Migate no Goku. Uy, pero de entrada yo tomo a Hiren y a 17 como nuevo personaje jugables. Entonces tenemos ya dos, nos faltan cuatro, nos faltan dos otra vez. Yo iba a cuatro, no nos faltan cuatro, no exageres también. No, ya tenemos dos y nos faltan otros dos. ¿Por qué no tomo a Fu? Porque todavía no me consta si sí va a ser un personaje al que vamos a poder tener acceso directamente. Muchas veces así lo pensamos, que el jefe en turno lo vamos a poder utilizar y cosas así. Pero así como pasa con el Super Saiyajin 4, no me acuerdo cuál es Mira o Togo, el hombre o la mujer. Pero bueno, el que se convierte en Super Saiyajin 4. ¿Cuántas veces acabé el juego y realmente no me sé el nombre? Pero bueno, así como no tenemos a ese utilizable, así como no tenemos al jefe final del Sinoverso no jugable y cosas así. Así lo mismo puede pasar con Fu. Entonces no me emociono. Pero otra noticia todavía más importante es que ya está confirmado también lo que es el Super Saiyajin Blue para nuestro personaje. Así es, no me lo estoy inventando. Aquí en esta misma toma de la revista Bedjump podemos ver oficializado lo que sería la transformación de Super Saiyajin Blue para nuestro personaje. También tenemos por ahí unos bikines de Videl y 18, pero esos no me constan muy bien. Pero lo que sí me consta es que ya tenemos a Super Saiyajin Blue para poder disfrutarlo, gozarlo y demás. Entonces realmente no hay más para poderme extender en esta noticia chicos. De lo único que tengo constancia es que Hiren y Android 17 van a ser nuevos personajes jugables. Lo que sería Fu, hay que verificarlo. Yo espero que todavía no sea jugable y saben por qué? Nada más por el simple hecho de que espero otros dos nuevos personajes. Ya sea Topu y Goku Migate o hay que ver qué es lo que sucede. Super Saiyajin Blue para nuestro personaje. Hiren Super 17, no, no este no es Super 67, este es 17. ¿Qué más quieren? De entrada es lo que tenemos chicos. Realmente yo me emocioné muchísimo cuando lo comencé a ver porque se ve súper genial. Además de verlo ya quiero probarlo, pero hay que recordar que es hasta que salga el segundo paquete nuevo de expansión. Que es aproximadamente por finales de febrero. Pero entonces hay que verificar bien, bien, bien estas fechas. De entrada creo que no hay nada más que decirles chicos. Disfruten la noticia así como yo lo estoy haciendo. Ya saben, denle like, comentarios en la caja, abajo, abajo, ya saben. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y no me acuerdo qué otras redes sociales tengo. También tengo el grupo de Facebook y esas cosas que bueno ya voy a trabajar en esas cosas. Para que ustedes puedan acceder ahí a la información. De entrada no hay mucho más que agregarles chicos. Nos vemos para la próxima. Eso que está viendo en pantalla, para mí, para mí, parece el Migate no Goku. Pero no creo que lo hayan puesto tan chiquito. Y entonces hay que esperar a que esta imagen salga con más resolución para poderles dar información. No crean que lo pase por alto, simplemente se ve muy pixeleado. No, 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 no. Gracias.